Ver los planes a futuro que tienen que ver con todos los temas del arte y la cultura, la verdad muy contentos y agradeciendo la visita de nuestro amigo para, pues, pero como Santiago puede seguir posicionándose en este rubro, existen varios programas, varios apoyos que estamos seguros que vamos a poder consolidar con todo el apoyo que hoy en día y con toda la buena voluntad y buena relación que tenemos con el gobierno del estado a través de CONARTE. CONARTE también tiene algunos programas que me parece que van a ser muy interesantes para el municipio de Santiago porque estamos terminando de armar un proyecto de mercados artesanales, el cual igual en su momento se lo presentamos al alcalde o a la gente de cultura del municipio y vemos cómo nos podemos coordinar, además de exposiciones itinerarias.